Yeah, Dacer, Latination Es la supremacía lírica junto a Dacer, es de la calle poesía Es la supremacía lírica junto a Dacer, es de la calle poesía Tengo problemas por estas nenas, tengo chilenas, morenas, güeritas y salvadoreñas Por lealtas con crema que me cocinen bien, mi principal problema es como mantenerme fiel Gasto el mínimo, planto el estímulo, recíptoco, elúdico, físico, metafórico El hidropónico me elevó del crónico, afónico, quedé de fumar, papel periódico Ha sido fólico, le recetaron a tu mami, tu par alcohólico, no lo compró, se fue de party Quedó atónico, mongólico, en un safari, como un católico, fanático, no escucha a nadie Aquí en la calle el problema es diferente, solo por tu color te trata como un delincuente La gente está consciente y hoy se han revelado, venimos a tomar el control, problema solucionado Que más problemas como cigarrillos van de veinte, limpias tu récord criminal, la calle nunca miente Un delincuente está nombrado al sistema, apenas respiro libertad y luego me encadenan Hey yo reconoce el problema, consciente de que hay mal sistema Este sistema nos quiere encarcelados, nos dejan en la miseria peleando como soldados Hey yo reconoce el problema, consciente de que hay mal sistema Este sistema nos quiere encarcelados, nos dejan en la miseria peleando como soldados Es la supremacía lírica junto a Dáser, es de la calle poesía Oye compita, el problema se respira, cada vez que el mundo gira y el odio fuerte grita El corazón palpita y truena, la intolerancia cual si fuera dinamita Somos una bomba que hace tic tac, el problema es que me mortifica Dejemos la teoría y vayamos a la práctica Yo soy adicto a la rápida y la rápida es muy problemática En esta vida pa' todo hay problema, pero tranquilo que todo se quema Relajación y escucha lo que suena, es la doble E junto a lírica al suprema El problema no es la gente, el problema es el gobierno Hoy en día junto feria solo pa' comprarle un cuerno Y estar preparado para defender mi pueblo La unión hace la fuerza, me lo dijo mi abuelo Ahora estoy trucha, listo con visión más clara Viviendo en persona lo que antes me contaran De esta nación, inmigración, discriminación La cuenta sigue y sigue llenando cada renglón Hagamos caso miso y pongámonos en acción El problema no es problema, tan solo es un dilema El problema es un problema si no afrontas tú el tema Despierta, mexicanos y chilenos luchando por nuestra América Hey yo reconoce el problema, consciente de que hay más sistema Este sistema nos quiere encarcelados, nos dejan en la miseria peleando como soldados Hey yo reconoce el problema, consciente de que hay más sistema Este sistema nos quiere encarcelados, nos dejan en la miseria peleando como soldados Es la supremacía, lírica junto a Dáser, es de la calle poesía Es la supremacía, lírica junto a Dáser, es de la calle poesía Mi propia centra, bienvenido a mi problema Aquí pierdes la cordura junto con la inocencia Armando piezas, parte de rompecabezas Aquí se pierden cabezas como el era de rey César Pistolas pasan por fronteras como cerveza Para el hígado a don viejo ahogando sus penas Los niños quedan mirando para afuera La calle es un peligro así que se arman de escopetas Un suspiro me despierta Me trae haciendo vueltas como un niño en patineta Me fui a otro planeta pa' buscar la diferencia Pero averigüé que nosotros somos el problema